Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, estamos en la puerta del refugio 111 porque os comenté en el último vídeo de venir aquí Y se me olvidó completamente Vale, perfecto, digo, no sé si voy a poder bajar otra vez Pero parece que sí Albón, diga, te pierdes Vale, pues ya está Vale, vamos a intentar hacer esto Como digo, lo mismo no funciona Lo mismo sí Venga ya, Albón, diga Eres un mago Perfecto, me encanta Vale, y esto Vale, vale Y esto lo hago básicamente Porque Os comenté que es un bug, por lo visto que van a arreglar Pero no es un bug que rompa el juego Venga ya, si ya te enteras Porque estamos hablando de conseguir un arma muy poderosa Por lo visto Pero que tiene una munición bastante escasa Así que tampoco, como digo, va a ser algo No sé ni dónde era Creo que era por aquí No me acuerdo dónde era, eso sí Es el despacho del supervisor ¿Se acordáis, no? Estoy yendo al revés todo el camino Me juego lo que tú quieras Efectivamente, estoy yendo mal ¿Esto qué es? ¿He visto algo? No es nada Era para abrir la puerta Y lo mismo No funciona No ha habido ningún parche todavía Para arreglarlo Así que No debería Madre mía La puerta más tonta que estoy dando Con lo pequeño que es Vale Con lo pequeño que es esto Y nada ¿Esto por qué no estoy yendo? Ah, vale Aquí es donde yo estaba Vale, empezamos por aquí Esta puerta estaba cerrada Así que tuvimos que ir por aquí Vale Pero al abrir la puerta Me debería de atajar Debería de haber Esta puerta Esta es la puerta Que lleva el despacho del supervisor ¿Verdad? Esta es ¿Veis? Aquí está el arma ¿Vale? Que no la podemos coger Porque necesitamos una Esto, maestro Albon, dígame Oye Ven aquí Inspeccionar, desbloquear caja Ve a mirar ahí ¿Albondigar? Vale, lo mismo Por aquí Ven aquí A ver Comercial Vale, no Oye Hablar ¿Qué tal estás, colega? Buscar Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? Enemigos, objetos ¿Ojetos quizá? O contenedor Mira a ver si encuentras algo bueno cerca, chico A ver Albon, diga No confío en ti Por aquí No, por allí no Venga, hazlo Tú puedes Me va a coger un pijama A ver No, no Quizá tengo que estar más cerca Para que funcione Oye Venga aquí Toma Venga Vamos a ver ¿Qué tal estás, colega? A ver Eh, chico Vamos a darle a encontrar algo ¿Podrías encontrar algo bueno, chico? No he encontrado nada ¿Qué? Pues mira Por lo menos algo, algo Oye Espera ahí No Venga, saliendo Mantén la posición No Quédate ahí No A mí Madre mía Atención Lo acabo de volver loco al perro Venga ¿Qué tal estás, colega? Buscar Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? Enemigos Vale, objetos Mira a ver si encuentras algo bueno cerca, chico Ha encontrado algo, vale Ay, ay, ay Lo va a coger Míralo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bueno Vale, pues aquí tenemos el Criolator ¿Vale? Coger, claro Vale, que creo que este es el arma He visto muchas imágenes De este arma De gente con un arma Que no sabía cuál era Y creo que es que todo el mundo Ha aprovechado para El bug Para Para lo mismo Hace 20 de daño Pero no Vale, no Tiene que haber Tiene que haber munición por ahí Quizá lo ha abierto Y ahora puedo No Vale, vamos a probar otra vez ¿Vale? Atención A ver Porque me han dicho Que se puede conseguir munición también ¿Qué tal estás, colega? Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? Está fría el arma, ¿veis? Objetos Mira a ver si encuentras algo bueno cerca, chico He encontrado algo Vale, vale Ahora voy a encontrarme munición ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¡Hombre! No era lo que yo quería Albóndiga Está todo nervioso ¿Qué tal estás, colega? Todo excited Oscar Mira a ver si encuentras algo bueno cerca, chico Vale, creo que no va a encontrar nada, eh Oh, Dios Venga, tiene que haber munición por aquí, tío Vamos a darle otra vez Otra vez Sígueme ¿Qué tal estás, colega? Vamos a darle otra vez a buscar Un contenedor ¿Podrás encontrar algo bueno, chico? Creo que no, eh No Ahí, ahí, ahí Venga, chico Tú puedes ¿Qué tal estás, colega? Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? Venga ¿Podrás encontrar algo bueno, chico? Pues me dijeron que conseguí A lo mejor la munición Está en otro sitio Que no es accesible Pero vamos Que este arma ahora mismo Me sirve de poco o menos Pero bueno La hemos cogido, ¿no? Que ya es Una risa Por lo menos puedo hacer Va a caer Vale, pues nada Vamos a volver a lo que teníamos que hacer Fuera lo que fuera Ah, sí, tenemos que volver a A la esto Y lo otro Y tal y cual Vale, pues nada Albóndiga ¿Qué te quedas atrás siempre? Vale Pues nada Eh, nada He trastado un poquito Con las armaduras Y las mierdas Pero no Nada Llevo una armadura diferente ¿Vale? ¿Veis? Llevo una chupa de cuero Señores Esto es serio Eh Pero no he conseguido Gran cosa ¿Vale? La verdad Por lo menos Ahora estamos bien de munición Y tal He mirado el tema De desguazar Pero sigue Sigo pensando Que está muy mal planteado Espero que en un parche Lo arreglen Vale Esto es para Que en algún parche Próximo Lo arreglen Para que te permitan Desde el mismo inventario Desguazar la chatarra Porque si no Es como os comenté En el último vídeo Hay que tirarle al suelo Y Y ya está Y por cierto Llevo el machete Porque me molaba más Que Me molaba más llevar un machete Que el otro Y esto Y esto Lo ha mejorado Con una mira telescópica Larga ¿Vale? Por lo demás Igual Así que vamos A donde lo habíamos dejado Vamos a ir En vez de intentar Avanzar por la ciudad Vamos a ir al super duper mar Que se puede entrar Recordéis que lo descubrimos ¿Vale? Y después ya veremos Si exploramos un poquito más La ciudad En vez de ir aquí ¿Vale? Así que nada Esto Vale ¿Veis? Este es el super duper mar Que por cierto Está muy cerca De la zona En la que lo dejamos El vídeo anterior Que si no me equivoco Es ¿Qué he encontrado? ¿Albóndiga? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Aquí? Pues aquí ya estuvimos Estuvimos ¿Qué he encontrado? Ah ¡Juño! Oye Que yo estuve aquí, eh Y esto lo registré Vamos ¿Se acordáis, no? Aquí había un boquete O debería de haberlo Esto estaba abierto O sea Sí, o sea Esto estaba cerrado Lo abrí Aquí entré yo Vamos Esto ha spawneado Ahora No De puta madre ¿Qué quiere que te diga? No te voy a mentir Pero bueno ¿Vale? El dinero antes de la guerra No pesa nada Y Vale mucho O sea Y bueno Como digo Íbamos a entrar aquí Aquí aparte Está esto Con combustible No sé si sirve para algo Voy a mirar cuánto pesa Ah Chatarra Es a tres Me da aceite No sé yo hasta qué punto Puede ser útil Lo voy a dejar donde está Cráneo de bramán Sin mandíbula Perfecto Venga No Venga, vamos para adentro A ver qué hay Agáchate Mmm Protectón Oh Oh No, 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 no Que ya sé de qué vais vosotros Vale Este está congelado Alinígena de juguete Venga Me apunto Un tenedor de plástico No es como un tenedor de plata No os voy a mentir Pero un tenedor Mira, sí Es verdad Un tenedor A ver Ahí hay algo Compañero No, no son solo las luces Comida mohosa Uy, qué rico Creo que no la voy a coger Un cubo de basura Con forma de cohete Me encanta Un plato de plata Cuchillo de mesa Venga, voy a coger un cuchillo Joder, qué hermano Que me equivoco de botón Venga Se va a levantar alguno Y lo sabe O todos Yo qué sé Chapa de botella Ah Detectado ¿Quién es? Vale Como digo Ahora puedo Llevar esto Tengo muy poca munición Pero Y ahora en teoría Con la mira que tiene Veis que es bastante Más alcance Bueno, no sé ¡Eh! Eso de contener la respiración Estaba antes No sirve de mucho Pero Ah, no, es que hay que dejarlo pulsado Vale, vale, vale Vale Pues mira Una cosa nueva Que descubro Voy a poner también Por si acaso El machete En favoritos Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está? Encantado, ¿eh? Dios, madre mía Una mierda Debería haber matado al otro, tío Madre mía Qué bueno soy, ¿no? Vale Perfecto Debería haber matado a este Y al primero Y haberle hecho el crítico al otro Pero bueno No pasa nada ¿Qué es la caja encima? Por si no te levantas Por si no nos gusta Tocarle las narices A los necrófagos Vale Vale Ay, Dios Que siempre me equivoco De botón Los sugarcalls Las voy a coger Es comida Es poco sana Pero comida Un melón Estos melones Deberían de estar He hecho mierda, ¿eh? Lo voy a ver Seguramente esté Esta fuente irradiada ¿Y aquí qué tenemos? Vale Desbloquear Esto no puedo Es demasiado difícil Se me olvida Que tengo que Gastar puntos En esas cosas, tío Vale Lock Sería muy irónico, ¿no? Evidentemente Vale Semejanza cero O sea que puede ser Next Que no lo es Puede ser What Sí Y evidentemente Es igual Control de caja fuerte Desbloquear cerraduras Vale Vamos a desbloquearla Por coger las cosas ahora Y... Un detalle Que te permitan Cerrar la cerradura De nuevo Vale Hay una pistola Automática Que me parece Que me voy a enamorar De ella A ver Ah, pero es de tubo, tío Es que odio Las pistolas Estos de tubo Pero mira Tengo mucha munición De esta Así que Podemos probarla Perfecto Nada Ojo al suelo Porque puede haber gente Por ahí Vale Nada, tío Tío, ¿por qué no hay de esto? Después Volveré aquí Y habrá un montón de dinero Dentro de la caja Ah, mira Aquí hay un montón Esta No No Una columna Columna Vale Estoy intrigado Columna Ah, una columna vertebral Claro Claro Porque ¿Cómo no se me ocurrió? Vale Ah ¿Lo veis? Sabía yo que Madre mía El retroceso Es real Hostia Vale Desde la cadera Vamos a disparar Desde la cadera ¿Qué haces, chaval? Ahí, ahí, ahí Muy bien Yo contribuyo ¿Alguien más? No sé lo que tiene encima Yo lo cojo Por lo caso Señores, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿El servicio correcto? ¿Sí? ¿Vale? Un vaso de agua Como tengo muchas balas de estas Las voy a usar Madre mía, eh Dinero antes de la guerra Está on fire, eh Mal Un poco mejor Vamos a ir un poco más Vale, un poquito más Por aquí Evidentemente Ya está Psycho mejora Placa calefactora Eso tiene circuitería Si no me equivoco Y nos viene muy bien Por eso, señores de peteza Si estáis escuchando esto Que yo sé que no Haced eso, ¿vale? Aunque no sea desde el inventario Pero, por ejemplo Cuando llegues a un taller Poder seleccionar los objetos Y desguazarlos Igual que puedes hacer Con las Con las armas Eh ¿Tú qué? Cuchara de mesa Ya tengo cucharas, compañero Vale Porque Yo os quiero un montón Y quiero que Me queráis Y si me regaláis Otro juego de estos Pues Me da igual Estoy feliz Vale Vale Vamos para allá A ver Ya está A mí no se me resiste Oh, oh, oh Tú no te vas a levantar, ¿verdad? Se van a levantar, ¿verdad? No Ahí se ha levantado uno No No Me cae aquí Sin brazo, de verdad Hay otro, ¿eh? O no Traje de tres piezas remendado Uh Hola ¿Dónde? Hijo de puta Madre mía Qué bueno soy, ¿no? Que vienen de fuera y todo Esto Célula de fusión Esto para mí Comisión para esta arma Me parece perfectísimo A ver, albóndiga Gracias A ver La pieza esta De tres piezas Tres piezas remendado Es completo ¿Cero de armadura? Me da percepción y carisma Vamos Me encanta, pero no Sombrero de milicia Eh Prefiero la inteligencia La iluchanca Porque me da inteligencia Y eso es más experiencia Ya os lo comenté ¿No? Eh, que a ti no te había visto Vale Una nuca cola de verdad Una nuca cherry Bloco de madera Y más D Y más D que Investigación y desarrollo He plantado más, ¿vale? He planté también Algunas de estos más Que nos faltaban Para Plante la multipapa Plante lo que tenía en casa Y En teoría Completé ya la misión esa Lo que pasa Que no he hablado Con Stur Sturgy Era, creo que era Y Te vas a levantarte Pero vamos Seguro Vamos Eh Eh, que he visto No Eh He visto otra vez Ah, vale ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te reviento, chaval? Si me pongo al lado Le doy en la cabeza, tío Porque es que Pero es que ni aún al lado, eh La verdad es que está muy bien, eh Porque en el otro Antes de dar en la Antes de dar en la cabeza Era muy fácil, eh Me cago ¿Dónde está? Me cago No 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 Ahora que anda Que te Que te doy Que no me toque A mi perro Espérate que hay otro suelto por ahí No sé dónde se ha metido Pero está por ahí Lo cojo todo ¿Dónde estás? Se ha dado una vuelta Pero no se lo de mierda ¿Sabes, tío? A ver Se ha caído Se ha caído algo Eh Vale Me gusta este arma, eh No me gustan las armas de tubo Más que nada No me gustan por Por los cutres que se ven Pero esta está siendo Bastante efectiva, eh Vale ¿Sabéis que hay cuenta De que el 90% De la cerradura Es siempre para la derecha? O es una Ilusión mía Pero Casi Casi siempre Pegamento mágico Vale Eh Si habéis fijado Tenía una lupa al lado Porque el pegamento mágico Tiene Es un Es un Se puede Desguazar Entre comillas En adhesivo Y lo cierto es que Es muy útil Para Para muchas cosas Y lo Y lo estaba Uy Que susto me ha dado Estaba intentando Buscarlo Aquí va a haber más Pero Estaba buscando Porque me hacía falta Para varias cosas ¿Esto qué es? Carajo ¿Qué chica de metro? Me la llevo Eh Ventilador, ¿no? Ventilador de oficina Ojo, eh Es que Te pones a coger Toda la mierda Porque como no Oh Un gatito Míralo que bonito Mira Miao, miau, miau, miau Ya Este termino funciona O no Sali Cafetera express Los fuertes chasquidos Que hace la cafetera Al usarla Por desgracia No podemos mover la máquina Hasta dentro de dos semanas Resulta que el soporte industrial Que pedimos no encaja en la cocina Estamos en proceso Muy útil Muy útil Un equipo de química Debo usar Claro Oye, pues Esto siempre mola, eh Hacer mejores drogas Siempre 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 Mola Sobre todo Porque me quito Peso Imagino Y porque Y porque Yo que se Tiene algo Por cierto No, no hay nada Guardar Es que me debían De dar la opción De coger Cosas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No Copyright Una caja fuerte No voy a poder Abrirla Ya, ya lo se Hijo Una pena No Eh Ya sabéis, ¿no? Míralo ¿Quién es? Otro Vale ¿Qué hace? Que Te reviento O le quito un brazo, eh Claro Ay, Dios Ah, ese es mi niño Me cago en la puta Me voy a enamorar De este puto perro, eh Un poco cancino A ver Oh ¿Tú qué llevas? No puedo De verdad No puedo Ahora que tenemos aquí Un fusible Siempre mola Vale Nada Una tele Un manovina de cigarrillos Sin cosas Una nevera No hay nada ¿Dónde? Venga, ya Bonito el día El día Después de las bombas Que dijeron Oye Se me ocurre Que mejor abramos Todas las ventanas Por si entra alguien ¿Vale? Todas las ventanas Abiertas ¿Dónde que hacen? Perdón, ¿qué? Cerámica Nada Eso me va a dar Un punto de cerámica Oh No, 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 no Una cenarilla Eso puede estar mejor Estos Se pueden No Bueno, voy a curar Vale Me falta de vida ¿Cuánto? No A ver, ayuda No puedo comer Cosas que pesen Calabazas Mira, como ya tengo Calabazas cultivadas Me voy a comer Calabazas y melones Comida mohosa Dios, que ascazo A la mierda Esto no pesa tanto Los melones Vale, me curó muy poco Me curó un poco más Agua sucia No, el agua sucia Me conviene Usarla para Para crear agua limpia Tío, porque Mucho Mucha diferencia Tengo Tengo esto Claro Debería comer comida Cocinada ¿No? Vale, perfecto Suficiente Vamos a seguir por aquí No, eh ¿Qué? ¡Ah! Bueno ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? Bola 2 Este tiene bola 3 Y yo ¡Ah! No sé por qué me río Munición del 38 Cerveza negra Vino Venga, ¿por qué no? ¿Por qué cojo tanta mierda? ¡Oh! ¡Oh! El premio gordo Tú primero, ¿no? Albóndiga por si acaso Tío, ¿cómo grande? ¿Cómo de grande es esto, tío? ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Qué salto metido! ¡Por Dios! ¡Eh, chico! ¡Eh, chico! Venga aquí Que te voy a dar un Lametón Este perro Está un fire, ¿eh? Ve ahí No, no vayas No vayas, no vayas De igual El pobre está diciendo Pero si ya estás tú ahí ¿Por qué quieres que vaya yo? ¿Es el seguro? Lo estaba pensando Mejor ayer Perfecto Como el trayer, ¿no? Martillo de bola Aquí que tenemos Oh, 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 oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero Albóndiga Avísame Un salajero Para tu puta madre ¿Es que aquí había cositas ricas? O los cintas de Josh Me siento, Josh Un placer Oh No No Vale Vamos a escuchar La locinta de Josh ¿No? ¿Qué pone aquí? Vale de medir Es de madera Ok, ya está Datos No, ¿era en radio? No, obviamente no Era en datos, ¿no? O era en inventario No Módulos Otros De hecho, tenemos una cinta aquí Que tampoco escuchamos ¿Recordáis, no? Vamos a poner Qué guay Es como un cáceres Sargento Michael Daly Ejército de los Estados Unidos El pasado sábado 23 de octubre Yendo hacia West Stoddick Nuestro vertibird se estrelló En el tejado de este museo La causa BNC Inclusión no Varios Según la información Que hemos recogido Ha sido algo global Vale, esto es El piloto falleció en el impacto El piloto Murió por sus heridas Un día después Al día siguiente Unos supervivientes Aterrados y desesperados Dispararon a Flaherty y Canagua Brozansky salió corriendo No lo he vuelto a ver Ahora me toca a mí La ausencia sin permiso Si ese término aún es aplicable El núcleo de fusión De mi armadura Se ha agotado Se acabaron mis días de soldado Me dirijo a Boston a pie Para comprobar Si mi hermana ha sobrevivido Tiene un apartamento En Boystone State Mike Daly Cerrando la transmisión Buena suerte Que Dios bendiga, América Aquí ya he estado yo Con lo que quede A ver SuperDuper dice que está completado Perfecto Pues sí, parece que sí Vale Perfecto Voy a A ver Voy a rascarme una oreja Vale Eso es lo primero Ya está Vale Ahora vamos a Robar Vale Necesito un punto más De percepción Vale Para poner Ponerme cerrajero El de hackear Lo hice ¿No? ¿Cuál era? No, no me lo he puesto Ah Vale Hemos conseguido Sí, hemos conseguido A lo de esto de Joss Y el núcleo de fusión Que imagino que es lo más valioso Que había aquí Y lo de Joss lo digo por decir Porque es una cinta Y yo qué sé A ver Vamos a ponerla Ayer regresé con Emma Todos se han ido Parece que se fueron con prisa Y hubo una pelea de la hostia Hay salvajes muertos Por todas partes Emma y yo buscamos cualquier indicio De su paradero Solo encontramos a Anthony Ha debido de ocurrir algo malo De lo contrario No habrían dejado allí su cuerpo He enviado a Emma Los muelles de carga Para que me espere Mientras compruebo unas cosas No nos quedaremos mucho Lo suficiente como para Coger a Anthony Espera No me jodas Los salvajes han muerto No han tenido mucha suerte ellos Vale Anthony no sé quién No sé cuánto ¡Perfecto! Vámonos Vale Es que me da miedo Sacar el protectón Que me la de mortal Y... Porque los protectón Normalmente son unos mierdas En Fallout 3 Y en New Vegas Pero aquí lo mismo los han... ¿Dónde? Mira Que me he olvidado Vale Vale Esta es la Cherry Y la Quantum Perfecto Había más, ¿no? Aquí A ver si hay algo Más que nada No parece ¿Y aquí? Aquí hay algo Filete ruso ¡Oh! ¿Por qué no? Insta Smash Canelata Bueno Vale Aquí hay Cochinillo, ¿no? Esto Está tan frito, vale Lápiz Vale, vale, vale Vale Eh Vale Vámonos Vale Pues lamento deciros Que lo vamos a dejar ya No sin antes Acercarnos por la zona de armadura Eh... Para echarle un vistacillo Por cierto Ahí estaba lo Ahí está lo de las armaduras Y justo detrás Estaba lo de las armas ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Que lo podemos usar también ¿Vale? Podemos mirar Por ejemplo La mía ¿Cuál era? La mía era La... Esta Y esta es la que he conseguido Que está bastante bien Este es el mosquete láser Que he conseguido Y este es el mío ¿Verdad? Correcto Me he fijado que cuanto más Lo mejoréis Más cosas os dan Pero obviamente Algunas perdéis en el proceso Vale Esta es la mía Ah, no, no, no Esta es la que yo cogí ¿Y esta? ¿Cuál es? Esta es... Cargador con eyector rápido Pero esta no es automática Me gusta la automática, eh Aunque esta hace más daño Pero me gusta la automática Vamos a ver si podemos... Podemos cañón largo ligero Que le daba... Precisión desde la cadera mejorada No, me interesa... Me interesa mejorar el cargador, tío Un cargador es grande Nada ¿Veis que necesito adhesivo Para muchas de las cosas? Ferreros de boca Y aluminio también, tío Esto no puedo Vale Vale, con armas No voy a poder hacer mucho Esto, tío Oh, esto me encantaría, eh Meterle la hoja a esta Aunque no cambia... Bueno, cambia... Aumenta... Tres el daño, eh Casi el doble No Y con esto puedo hacer algo Le puedo poner el condensador De tres manivelas Que me permite cargarlo tres veces Aunque tampoco... Puleta completa Que me da mejor retroceso Pero gasta muchas cosas, tío ¿Veis? Tengo la larga Y lo suyo sería esta, ¿no? Pero esto ya... Sigue a los objetivos, en serio Vale Salimos Vamos a mirar lo de las armaduras ¿Vale? Porque sobre todo por desguazar Y aprovechar algunos de estos Si podemos Tenemos brazos derechos de cuero Y piernas derechas de cuero Las armaduras de cuero Son mejores que las de saqueador Por ejemplo, tenemos Esto que es de saqueador ¿Veis esto? Mira, brazos derechos de saqueador Brazos derechos de cuero Muchísimo mejor ¿Vale? Porque esto tiene la mejora de soldado Pero no... Pero es una caca ¿Vale? Así que esta la podemos desguazar ¿Vale? Sin miedo, ¿vale? Hay que equivocarnos Trozo de cuero para el pecho Y tenemos trozo de cuero para el pecho Esto lo podemos desguazar Porque es igual que lo que tenemos Vale, ahora tenemos Pierna derecha Brazo derecho Pierna derecha de cuero Todo lo que tenemos es de cuero ya, ¿no? Sí Cuero, cuero, cuero No, tenemos pierna derecha Izquierda de saqueador Pero bueno No podemos hacer nada con eso Podemos, por ejemplo A ver si podemos meterle alguna A esto no le podemos meter nada más Necesitaría cuero, pero Vaya biocom Vaya tela, ¿eh? Aumenta la duración de las drogas Ole tu huevo A esto le podemos poner Cuero ceñido, ¿no? Peor No, había una que podíamos hacer A ver A ver la pierna derecha A esto le puedo poner algo Lo puedo hacer curtido Pero no vale la pena Me interesa deshacerme De la pierna izquierda de saqueador Pero como no tengo No tengo ninguna Ninguna otra pierna derecha Pues no puedo hacer nada Deguazar, modificar, renombrar No Vale, voy a mirar un momentito Lo que tenemos en el inventario De atuendo, ¿veis? Tenemos el tres piezas este Que lo vamos a tirar Ah, no, es que ¿Veis? Esto es lo que os comento Aquí No podemos desguazar las cosas Estaría bien que te dejaran En las zonas de taller Por lo menos hacerlo, tío Pero ahora ya Hasta que no vayamos a casa Y desguacemos esto No podemos aprovecharlo Así que Puta mierda, compañero ¿Esto qué es? Hola Ya me he combinado Venga ¿Cómo voy de peso? Voy bien, ¿eh? No he cogido mucha mierda ¿Esto qué es? ¿Qué es? Uy, qué tarde Oh, cinta americana Perfecto Y tres horquillas Bueno Cafete Perdón, la cafetera Luxobrille Pero vamos Ya Voy a hacer la envidia del barrio No te jodis Vale Quizás si limpio la ciudad Se pueda convertir en un asentamiento No creo Porque es demasiado grande Sería demasiado coñazo Imaginarse limpiar todo esto Vamos, me da algo ¿Esto está abierto? No, es una ventana Ajá Vale, ahí está la fábrica El próximo vídeo ya Ahora de verdad Vamos a la fábrica ¿Vale? Como veis bien de peso No creo que tenga que volver Así que Y lo de las servalmaduras No puedo hacer nada Aquí Es que, tío, en serio Por ejemplo Es que ¿De qué me sirve? Que me dejen aquí Guardar toda la chatarra Y si después Aquí No puedo hacer nada con ella A ver La chatarra Amianto plástico Perfecto ¿Veis esto? Si pudiera Dejo hacerlo aquí Pero no puedo Así que nada Me lo llevo todo Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Ya, ahora en serio Para el próximo vídeo La liamos Par de aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!